Ánimo Pista, pista, pista Si le dio pista, si le dio pista ¿Hormigas? Sí ánimo con fuerza con fuerza ¿Dónde fue a fallar la chica? ¿Dónde fue a fallar la chica? ánimo, ánimo ¿Dónde fue a fallar la chica? ¿Dónde fue a fallar la chica? ¿Sabe por qué sí me quiero cambiar a esta categoría? Para dar más vueltas No, pues es que no vale la pena los 150 pesos por una puta vuelta No, y además yo siento que ya con más espacio Tiene más rendimiento Se acomodan más las aguas Está bien alta esta bicicleta ¿Vio cómo le costó trabajo subir? Sí Me parece un puto hormiguero hijo de la chica ya me andaba Ánimo ¿Cómo va la tijerita? Vete Están muy bien los de Tepa Mérida Estos de Tepa andan bien los cabrones El que corre ahí, mejor con el 40 ese debería de correr es que no pudo Juh Estos hijos de esta puta madre Paloza No Mérida ¿Whoa? Sí Te voy a ir muy bien Mérida Muchísimas Las puras bicicletas Sonidos 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 Y ven ese cabrón Con mucha fuerza ese de blanco Profe ¿Ya vio como va a bajar de ahora en adelante? Debo bajar, que precedente Ha, ha, ha